Hola, 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 hola. En la escena, en la escena de un crimen, nada es casual. Vamos a ver un paralelo. Desde el archipiélago de Cuba, archipiélago de Cuba, tira en una línea hasta Francia. Y vamos a ver cómo funciona la ultraderecha. No importa dónde esté, no importa en qué meridiano, en qué latitud, en qué altitud, en qué... No importa. Vamos a ver esta justificación de manifestación, la palabra pacífica. Esa es la nueva moda ahora. Esa palabrita. Esa palabrita es... Eso como el COVID-19 ahora. Esa palabrita. Ahí es donde está el peligro, en la palabra pacífica. Y es lo que están usando. Es lo que están usando todos ellos. Parece cuando ellos dicen, si ponemos la palabra pacífica, nos convertimos en un... Gandhi. Gandhi. Es pacífico. Gandhi tumbó al imperio más grande de la época con esa palabra. Bueno, realmente Gandhi lo hizo pacíficamente. Pero con esa palabra pacífica. Miren esto. Y lancen en paralelo línea directa desde archipiélago Junio García y la mafia ultraderechista del sur de la Florida con esto que acaba de ocurrir en Francia. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.